¿De quién es este celular? ¿De quién es este teléfono? Es mío. Perdón, lo que pasa es que es mi cumpleaños. Tranquila, abuela, tranquila. No, no se tiene que preocupar. No tenga miedo, abuela. No pasa nada de su cumpleaños. Qué linda. ¿Cómo se llama usted? Susana. Feliz cumple, Susi. A ver, doc. Sí, ¿por qué no conseguís algo dulce, algo para poner una velita? ¿Alguien tiene alguna golosina para poder festejar acá el cumpleaños, Susanita? Sí, sí, sí. Dame. ¿Usted quiere ser tranquila? Esto termina pronto. Sniper Ramírez, con novedad. Tengo dos cuervos y un canario, un femenino mayor. Le están trayendo un alfajor con un fósforo encendido. Aparentemente le están festejando el cumpleaños. ¿Te estás jodiendo, Ramírez? Que lo cumpla feliz. ¿Qué pasó, es un velorio esto? Vamos, vamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Susanita. Que lo cumpla feliz. Y ahora hay un regalo nuestro, Susi. Nos vamos a casa. ¿Sí? Nos vamos a casa ahora, vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Tomá la carterita, mi amor. Vamos, nos vamos a casa, Susi. Sí. A festejar el cumpleaños con los nietos. Sí. Te voy a pedir un favor, mi amor. Este es un regalito para el policía que te reciba. Deciste, lo mandó Walter. Vale. Y te pregunta, ¿cómo te trató Walter? Ah, es un divino decir. Vos decís, nos portamos tan bien. ¿Eh? Sí, eso. Chao, mi amor. Chao. Chao. Que lo festeje muy feliz, mi vida. Vamos, vamos. Chao, ya pasó. Ya está. Chao, mi vida. Tranquila. Tranquila. Tranquila, vamos. Vamos. Bien, ya está. Ya está. Vamos. Cuidado. Miguel. Estendí veros.